Acompáñame a hacerle la comida a mis clientes. Estaba súper feliz porque me pidieron esta mesa de quesos para 60 personas y esta tabla está muy en tendencia en estos momentos y tenía demasiadas ganas de hacerla y al final me encantó el resultado. Aquí se los voy a dejar. Tenía muchísimos tipos de chocolate, croissants, galletas, también ensalada capresa, quesos de cabra, miel picante, frutas, prosciutto, pañotas. Tenía muchísimas cosas. En verdad me encantó el resultado. Aquí estaba yo hablando con el diseñador del evento. Qué casualidad fue el que me casó hace muchísimos años. Hice también los postres y ahora sí vamos con los almuerzos de esta semana que nosotros los repartimos los domingos. La comida de lunes, martes y miércoles y los miércoles la comida de los jueves y viernes. Tratamos de consentir siempre a nuestros clientes. Por lo menos a ella no le gustan los vegetales. Así que tratamos de sustituir los vegetales por otra cosa. Siempre una sopita nunca está de más y a ellos les encanta. Siempre me lo agradecen. Este plato fue mi favorito que eran unas arepitas de espinaca, también con unos pinchos de pollo, carne, un aderezo de yogur griego y una ensalada. Quedó delicioso. Bye.